que hay gente bonita de youtube, que hay gente bacana de youtube bueno pues bienvenidos a una nueva actualización de la colección de peanuts Snoopy aquí les traigo esta bonita figura, es Linus con el Snoopy muy quitado de la pena encima del piano está muy simpática la figura, está muy bonita, trae un detalle muy bueno el Snoopy trae muy muy buen detalle y el Linus también no trae rueditas, pensé que traía rueditas trae esta cosa que lo que hace es que gire el Snoopy a ver, es que con una mano está un poco difícil pero... ahí está a ver, ahí lo estoy enfocando mejor está bastante simpática la figura, está muy bien hecha el Linus mueve su cabeza está muy bonita, está muy 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 padre, es una... está grande está bastante grande y pesa un montón la figura se podría decir que básicamente son dos figuras, esta es la figura más grande o casi la más grande, no, sí 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 es la más grande está muy 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 padre es el Linus pero con el Snoopy tocando su piano y pues bueno, no me queda más que agradecerles que hayan visto este video muchas gracias como siempre por favor pulgarzote arriba si les gustó el video por favor como siempre comenten por favor como siempre suscríbanse y como siempre les digo no saben cómo me cuesta hacer estos videos nos vemos Bye Bye Adiós